La edición 43 de la Muestra Nacional de Teatro se llevará a cabo en Guadalajara del 9 al 18 de noviembre con creativos escénicos de 16 estados. Se presentarán 30 escenificaciones seleccionadas entre 391 postulaciones que atendieron la convocatoria abierta. Lucina Jiménez, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, señaló que la muestra será una fiesta que servirá como termómetro y al mismo tiempo un espejo en donde el teatro construye vida, construye esperanza, pero también les permitirá saber en dónde tienen que fortalecer sus procesos. En la edición de este año participarán 36 proyectos procedentes de 16 entidades de la República Mexicana. Los proyectos están divididos en dos categorías, 30 puestas en escena y seis en el encuentro de reflexión e intercambio. La Muestra Nacional de Teatro es un encuentro que reúne una diversidad de obras de teatro de todo el país y que propisa el intercambio de experiencias y la reflexión entre creadores, creadoras, público y participantes para construir conocimiento en un ambiente que fomente el diálogo y genere nuevas ideas. El encuentro es organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a través de la Coordinación Nacional de Teatro, así como por la Secretaría de Cultura de Jalisco. UDG TV, Canal 44, Héctor Navarro.